¿Sabías que el primer virus informático conocido data de 1971? Esta amenaza se autorreplicaba y atacaba el disco duro del aparato hasta incapacitarlo para funcionar. Después de que el mundo digital necesitara protección, 10 años más tarde entró en escena el antivirus. Hoy voy a explicarte cómo funcionan exactamente los antivirus, porque todos necesitamos uno y cómo te mantendrán a salvo. Pero antes de empezar, no olvides darle a me gusta, suscribirte y ayudarnos a alcanzar el hito de los 10.000 suscriptores. Lo primero es lo primero. ¿Qué es un antivirus? Un antivirus está diseñado para proteger tus dispositivos de todo tipo de malware y amenazas. Ahora utilizamos el término malware, también conocido como software malicioso, para describir cualquier tipo de amenaza que intente hacerte daño. ¿No suena muy divertido, verdad? Desde luego que no. Por eso, los ciberexpertos crearon herramientas antivirus para bloquear estas molestias en seco. Por lo general, las aplicaciones incluyen protección en tiempo real, lo que significa que el software supervisa tu dispositivo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y puedes ver actualizaciones de análisis en directo sobre cualquier amenaza potencial. Ahora que ya sabemos cómo funciona un antivirus, ¿contra qué te protege realmente la protección antivirus? Bueno, hay varios tipos de malware diferentes por ahí, incluyendo virus, ransomware, adware, spyware, gusanos y cryptoyacking. Todas estas amenazas están programadas para infectar tu dispositivo y hacer daño. A algunas de ellas las llamamos virus troyanos porque se cuelan en tu dispositivo a través de un programa o aplicación aparentemente legítimos, pero una vez dentro pueden hacer mucho daño. Cualquier cosa, desde recopilar tus datos personales y contraseñas hasta robar tu identidad por completo, este virus es capaz de infligir mucho daño sin ser detectado nunca. El malware también puede venir en forma de gusanos que son un verdadero dolor de cabeza. Estas pequeñas plagas son capaces de autorreplicarse rápidamente e incluso propagarse por una red singular. Tener un antivirus instalado en tu dispositivo para prevenirlos es infinitamente más fácil que lidiar con sus secuelas. Créeme. Ahora, otro tipo de virus del que habrás oído hablar mucho viene en forma de anuncios emergentes que bombardean tu dispositivo a través de adware. Por supuesto, no todos los anuncios son peligrosos, pero eso es exactamente lo que hace que este tema sea tan delicado. Es difícil diferenciar entre los anuncios seguros y el adware malicioso que está esperando a que hagas clic en él para causar estragos. Los anunciantes pueden ganar dinero cada vez que un usuario hace clic accidentalmente en un anuncio y por lo general los anuncios están hábilmente enmascarados como una herramienta familiar que se utiliza comúnmente en la vida cotidiana, engañándote para que hagas clic en él. Y para que veas lo variado que es el malware, también existe algo llamado ransomware. Como su nombre indica, un tercero puede acceder a tu dispositivo de forma remota, cifrar toda tu información y pedir un rescate hasta que pagues. Es un asco. Ahora bien, estos son solo algunos ejemplos de virus explicados en términos básicos, pero créeme cuando te digo que pueden evolucionar rápidamente y mantener actualizada la protección contra ellos es crucial. Dicho esto, voy a dejar un enlace de descuento en la descripción para que puedas tener tu dispositivo protegido de amenazas a un precio más asequible. Muy bien, ya hemos cubierto los diferentes malware que hay por ahí. Ahora vamos a arrancar la tirita y explicar mi parte menos favorita de este tema. ¿Cómo pueden dañarme los virus? Por desgracia, una vez que el malware se descarga o se instala en un dispositivo, puede acceder muy rápidamente a las cosas que intentas proteger, aunque esto varía en función de lo que el propio virus esté programado para hacer. Algunos están diseñados para colarse en el dispositivo de un usuario a través de la descarga de una aplicación y una vez dentro pueden supervisar la actividad del usuario e incluso acceder a su dispositivo de forma remota. Esto significa que todos tus datos personales, contraseñas, información bancaria, correos electrónicos, archivos, fotos, todo estará en manos de otra persona. Y si te estás preguntando contra qué más necesitas protección antivirus, pues bien, otros programas maliciosos pueden estar diseñados para borrar tus archivos o interrumpir el funcionamiento de tu ordenador por completo. Un día puede que notes que la pantalla se congela con más frecuencia de lo habitual y de repente todas sus funciones normales dejan de funcionar y corres despavorido al taller más cercano. Pero antes de que todos nos estresemos por este tema, recuerda que existe una solución. Entonces, ¿cómo mantiene exactamente el software antivirus a salvo tu dispositivo y tus datos personales? Además de la protección en tiempo real que he mencionado antes, las propias aplicaciones antivirus también suelen incluir varias opciones de análisis. Normalmente habrá un escaneado rápido para examinar tu dispositivo. Luego está la opción de análisis personalizado que permite a los usuarios analizar archivos o carpetas individuales que les parezcan sospechosos, así como personalizar el modo en que desean que se realice el análisis. Sin embargo, la opción más eficaz es optar por el análisis del sistema. Tardará un poco más en completarse, pero comprueba todos los rincones y grietas del dispositivo en busca de amenazas de cualquier tipo. Si se detecta un malware, la aplicación tiene la opción de eliminarlo automáticamente, lo que significa que no te supone ningún trabajo. O bien, puede poner la amenaza en cuarentena en un lugar específico donde también quedará completamente inutilizada. Tal vez te preguntes por qué querrías poner en cuarentena una amenaza en lugar de eliminarla inmediatamente. Bueno, a veces hay falsos positivos o incluso podría ser un archivo personal infectado que querrías comprobar antes de pulsar el botón de eliminar. De cualquier manera, las amenazas serán eliminadas de tu dispositivo con solo un par de clics. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿Necesito un antivirus? es que cualquiera que utilice internet necesita protección de ciberseguridad sin excepciones. Lo que me lleva a responder a la última pregunta. ¿Cómo elijo un antivirus fiable? Después de probar varias aplicaciones durante años, te he conseguido tres de los mejores proveedores actuales de antivirus. Total AV, Bitdefender y Norton. Total AV es el antivirus más sencillo para principiantes, especialmente en Windows. Bitdefender es una herramienta muy simplista y ligera para el sistema de tu dispositivo. Y Norton es más avanzado cuando quieres personalizar tu experiencia antivirus. No obstante, si quieres conseguir cualquiera de las tres sugerencias de hoy a un precio aún más barato, puedes utilizar el enlace que te he dejado en la descripción y obtener un descuento. Independientemente del antivirus que acabes eligiendo, ya me he asegurado de antemano de que todos vienen con multitud de opciones de escaneado, un montón de funciones útiles e interfaces fáciles de navegar. Así que, para resumir este video, un antivirus es una herramienta diseñada para proteger nuestros dispositivos de malos actores que buscan utilizar nuestra información o simplemente crear el caos interrumpiendo las funciones del dispositivo. En los tiempos que corren, tener una aplicación antivirus es absolutamente imprescindible. Y créeme, el alivio y la tranquilidad que tendrás al saber que siempre estás protegido, bien merecen la inversión. Haz clic en el video en pantalla ahora para ver mi lista de revisión de los mejores antivirus donde puedes aprender más en profundidad acerca de cada proveedor. He dejado el descuento de TotalAV en este código QR para que sea aún más fácil de tomar. Nos vemos en el próximo video.